hola qué tal muy buenas tardes o noches sean bienvenidos a este vídeo donde les voy a presentar cómo podemos insertar una tabla en word el primer paso es obviamente abrir la página de word y le vamos a dar clic en donde dice documento nuevo al darle clic pues se nos va a habilitar lo que es esta página y aquí nos damos cuenta depende mucho de la versión que tengamos el cómo pues podemos insertar pero en esencia tiene las mismas herramientas me voy a ir aquí donde dice tablas en esta parte superior se muestra lo que son estas herramientas entonces le doy clic en donde dice tablas y en automático me aparece esta esta opción habilitada del lado superior izquierdo que dice nuevo entonces al darle clic puedo aquí insertar una tabla del tamaño que que me convenga precisamente pues voy a escoger una ejemplo de ese tamaño no pero la puedo hacer más chica la puedo hacer más grande ahora qué pasa si posiblemente la voy a escoger de ese tamaño pero posiblemente ya cuando termine de aquí me di cuenta que faltaba pues otra tabla entonces me voy aquí siempre tiene que estar seleccionada mi mi tabla para que se muestren las herramientas le voy a dar clic donde dice diseño de tabla y aquí dice filas y columnas voy a insertar en este caso una abajo de aquí depende inserte varias pero si yo solamente quiero una le doy clic en un en un espacio y se va abajo o bien si estoy aquí este ejemplo estoy aquí y le doy clic arriba pues aquí ya vieron se insertó ahora como le puedo dar un diseño que se vea bonito esta tablita bueno pues yo la selecciono o doy clic dentro de ella y le voy a dar donde dice la opción de tablas aquí arribita entonces le doy en donde dice tablas me aparecen estas opciones puedo escoger una de las que aquí ya aparecen por ejemplo voy a escoger esta entonces puedes coger esta pero a lo mejor aquí no se ve pues bien como está mi tabla entonces a lo mejor digo ahí está no quiero ponerle pues líneas en medio entonces en este mismo espacio viene para que podamos seleccionar el color de una línea en lo personal me gusta ponerle el mismo color entonces el grosor también viene aquí de este lado normalmente yo escojo el punto número 3 porque creo que se ve más padre pero cada uno lo decide y aquí donde dice en estas opciones yo le doy donde dice todo no entonces en todo significa que se va a poner las líneas dentro y fuera entonces si se dan cuenta ya quedó pero pues también a pues ya vi que no me gustó el color simplemente me voy aquí donde dice líneas y le voy a cambiar ahora pues no sé por este color no porque a lo mejor ese me gusta y nuevamente le doy donde dice todo entonces ya quedó y a lo mejor este color no me gustó selecciono y ahora donde dice sombreado le voy a dar en un color más clarito en lo personal me gustan más claritos de hecho voy a seleccionar y ya para poder escribir dentro de ellas pues solamente pues voy escribiendo voy dando enter si así lo considero y demás esta es una forma muy sencilla de hacer una tabla sin embargo pues existen muchas muchas formas en las que nosotros podemos trabajar qué pasa si me falta insertar una columna del lado derecho del lado izquierdo nuevamente me voy aquí en las opciones y donde dice diseño de tabla pero no voy a seleccionar todas porque no van a aparecer más solamente me voy a la última columna aquí donde están estas letras y le voy a dar aquí en donde dice diseño de tabla y filas y columnas donde dice derecha porque ahí la quiero pero suponiendo que ahora no la quiero ahí la quiero del lado izquierdo entonces le doy clic en donde dice izquierda sí y a lo mejor pues me faltó insertar una abajo de esa abajo de esta que tengo aquí pues simplemente le doy debajo entonces así es como podemos ir insertando más columnas más filas para que pues podamos hacer esta tablita no pasa nada si a lo mejor me pase vamos a suponer que ahora no me falta si no me sobran entonces la selecciono y simplemente le doy con el ahora sí que con el botón de la computadora en borrar y con eso pues ya se quita en automático y si yo ya no quiero a lo mejor estas tres columnas vamos a suponer simplemente las voy eliminando y es con eso es suficiente y pues viceversa puedo ir incrementando puede ir poniendo también hacia abajo y bueno y demás no entonces aquí lo importante es que nosotros lo vayamos trabajando si a lo mejor quiero que esté centrada la información y demás simplemente le doy clic y bueno aquí en donde dice diseño de tablas le voy a dar en donde está la parte de alineación y me aparecen estas opciones están viendo en pantalla que sería superior izquierda superior centrado superior derecha central izquierda centrado central derecha inferior izquierda inferior centrado inferior derecha entonces en lo personal cuando estoy escribiendo aquí por ejemplo va a poner número así nos damos cuenta me apareció en blanco entonces todo esto me va a aparecer en blanco me voy en donde dice inicio y le voy a decir que quiero mi letra negra no para que se note entonces para que yo no le esté dando así los espacios o esté pues aquí esté poniéndolo en centrado en donde están las opciones de inicio a la mejor posiblemente lo que voy a hacer suponiendo que yo tengo mucho texto y si se dan cuenta queda como abajo o sea yo quiero que quede aquí no pero pues si tengo dos así y más este y en este solamente tengo una quiero que me quede en medio como le puedo hacer bueno le doy clic en donde dice está donde dice aquí a diseño de tabla y ya que le di en diseño de tabla me voy en donde dice alineación y le voy a poner centrado entonces ahora ya se centró mi texto y viceversa lo puedo poner en cualquier tipo de alineación y con eso es suficiente cualquier situación estoy para servirles que tengan una excelente noche bye